Gracias, Presidenta, con su venia. Honorable Asamblea, quienes formamos parte del Estado mexicano con nuestras diversas responsabilidades y facultades reglamentadas, cuando rendimos protesta lo hicimos bajo la premisa de guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar tal y patrióticamente nuestros encargos, con la mira puesta, el bien y la prosperidad de la Unión. En las últimas semanas, la Procuraduría General de la República, Fiscalía en Ciernes, ha sido epicentro de chantajes políticos con un claro propósito electoral. Incluso, desafortunadamente, esta soberanía fue secuestrado por dinámicas que no le son propias, tratando de provocar una crisis constitucional que, aunque no declarada ni reconocida, paralizó nuestra instalación y trabajos, insisto, por asuntos propios de la colegisladora. Hoy, nuevamente, bajo un criterio eminentemente electoral, vuelven a orientarse las agendas de diversos partidos y actores políticos que, deseosos de protagonismo, han vuelto a poner en el centro del debate a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Dos instituciones del Estado mexicano, a las que sería mejor fortalecer y defender, había dado cuenta de los grandes desafíos que habrán de enfrentar en el futuro inmediato. Lamentablemente, dentro y fuera de esta Cámara de Diputados, han dejado ver de qué están hechos, quienes se frotan las manos con la inestabilidad política que la atención de la Procuraduría y la Fiscalía se ha generado. Son los mismos actores que suscriben y enarbolan la estrategia del desconocimiento de las instituciones y el desprecio por la legalidad. Caminos ambos que no conducen a nada y que lesionan severamente al tejido social. Compañeros y compañeras diputadas, es imperativo que dejemos que el Senado de la República resuelva lo que le corresponde y no abonemos al encono y a la discordia política que por este ni por ningún otro tema no sea incumbencia de esta soberanía. En todo caso, es pertinente hacer un llamado al respeto por las instituciones del orden jurídico nacional de los que sí somos responsables y tenemos competencia. en un Estado en que la división de poderes y el orden constitucional deben orientar nuestro criterio. No debe haber lugar para erigirnos en jueces, en verdugos ni en fiscales. El debido proceso y la presunción de la inocencia merecen tanto respeto como la secrecía de las investigaciones o el reconocimiento de las facultades de suplencia. Actuemos con responsabilidad republicana y miremos más allá de la coyuntura electoral. Que la corresponsabilidad entre poderes opere para bien y para la justicia, como vivencia, así como la buena ley y óptima gestión pública. Que sea una realidad de la que seamos artífices por la nación que así nos demanda. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. Cintia Giselle García Soberanes. Gracias, diputada.